La verdad chicos, desde hace muchísimo tiempo llevamos esperando que salga un mapa de Naktown remasterizado, un custom map de Naktown que realmente acabe siendo un buen mapa. Muchos locos han sido los que han intentado crear este tipo de mapas, pero creo que la mayoría, por decirlo de una forma con respeto, han creado realmente cosas que no tenían mucho sentido. De hecho, custom map que no han gustado. Y bueno, parece ser que el día de hoy, estaréis viendo este vídeo un día después, lógicamente, han sacado este mapa de Naktown 1986. Por lo que he estado leyendo, tiene muy buena pinta, así que ni me he metido a mirarlo. No sé si tiene final, no sé si tiene easter egg, pero no hay nada más que hacer. Vamos a jugarlo. Primeras impresiones. Y por favor, que sea algo bueno. Por favor, que sea algo bueno. Ya toca, que va a ser. Pues bien, de primeras tiene la mejor pinta que he visto de Naktown. Madre mía. Tenemos autobús de transit también. Tenemos, bueno, este camión extraño que ha intentado simularlo de alguna manera, supongo. Dime que no hay easter egg to random. Vale, pues está guay. También está la caja esta que explotaba en el Naktown de Black Ops 2. Oye, está bastante guay. Me mola, me mola, me mola, me mola. Ahora solo falta saber si hay parte de easter egg o si realmente no hay nada. Esto no creo que se pueda abrir, lógicamente se mantiene. Aquí en vez de haber un carro, pues habría un coche. Pero bueno, como digo, tiene mucha pinta de que además vamos a poder subir por aquí, si no porque está esto dividido. Estamos como en Naktown del oeste. No sé. Habrá que darle la oportunidad, ¿por qué no? Pero claro, lo importante de todo es empezar a entender un poco el mapa, por dónde deberíamos de abrir. Aquí viene otro. O sea, aquí tenemos un respond de zombies. Perfect. Usted murió, no más. Y bueno, pues me molaría, la verdad, intentar ver. Es que tampoco, o sea, las bebidas ya han caído. Lógicamente está aquí el Queer Revive. No me creo que lo haya hecho de alguna manera para que las bebidas caigan, si no sería demasiado. Vamos a comprarnos la bebida del Queer Revive. Lo que me mola de este mapa es que, además lo dije hace poco en un custom map. Dije, joder, me molaría que sacaran un mapa que fuera de día. O sea, que sí, que Apocalipsis Topic, que no sé qué. Estamos muy acostumbrados a verlos todo en plan súper oscuro. Las balas también les ha cambiado el hub. No sé, está bastante guay. Me mola, me mola. Ahora suena falta que, referente a historia o easter egg, esté bastante guay. Que ya sabéis cómo es esto, que a veces la cagan en eso. Pero bueno, tampoco sé si tiene, así que no me voy a calentar mucho la cabeza. Vienen con sombrerito en plan, lo que digo, del oeste. Las típicas tabernas del oeste, pues este hombre lleva esos gorrietes. ¡Adiós! ¡Joder, joder! Sí, sí, muy bonito y tal, pero el tema de los comandazos no lo solucionáis ni para atrás, ¿eh, cabrón? ¿Cómo perder el Quirribain más rápido de la historia? Pues esta es que no me la voy a jugar, ¿sabes? O sea, después de lo que me acaba de pasar, si evaluamos por reinicio y corto hasta aquí. Es lo más lógico del mundo. Este debería estar tocado con el comandazo que me has hecho pegarle, cabrón. Vale, 100 puntos por tiro. Por apuñalamiento. Lo típico de los Custom Map. Ahí está. Bueno, queda poco. Ya queda menos para que salga nuestro querido Black Ops 3. Va a salir en nada la beta de Call of Duty Black Ops 3. Ya sabéis que, bueno, solo la van a mostrar en modo multijugador. Así que tampoco os creáis que voy a poder viciar a mansalva. Bueno, sí, o sea, por poder podre, el problema es que no creo que veáis mucho. Seguramente os suba algún gameplay de multijugador. Más que nada porque veamos las armas que vamos a tener en zombies, probarlas, la jugabilidad, el movimiento... Mira, aquí está el titán. ¿Cómo se abre esto? ¡Qué verga! Pues no lo sé, pero desde luego me voy a comprar un arma. Por ejemplo, la M14, que la tenemos por aquí. La Olimpia también la tenemos ahí. No sé, dentro de lo malo está bastante guay. O sea, por lo menos está organizado bien. Intentar... ¡Hala! Segundo zombie kaboom, lo típico. No podía ser un x2, por ejemplo. No, siempre tiene que ser totalmente distinto. Y el x2 me lo deja al final. Bueno, para la ronda de 4 no está mal. Podemos pasar por aquí, que estamos muy acostumbrados a no pasar. Y esta puerta me imagino que se podrá abrir. 750... Llevamos muy pocos points. Muy pocos. La caja la tenemos en el otro lado, así que yo creo que deberíamos abrir hacia el lado de la caja. ¿Y eso se va a poder abrir por ahí? No sé, pero bueno. Vamos a intentar aprovechar el x2 lo máximo posible. Eh... Es que no veo a nadie. Aquí. Hola, crack. Venga, 3. ¡Uh! ¿Cómo que no murió? ¡Muere! Y venir más, por favor. Vale, atraviesan las piedras. Estos zombies tienen superpoderes. Vale, me voy. Por aquí. Por ejemplo, vamos a tirar una piña. Que con el x2 parece que no, pero lo vamos a notar. ¿Algo? Unición. ¡Madre mía! No jodas, güey. Todo tuyidos por ahí, tío. Una última pilla. No me da tiempo. Aguanta por dos. Me cago en la leche, tío. Vamos a intentar hacer unos puntillos más. Y la piña no explota porque no le mola. Vale, unos tiros en la cabeza. Sí, señor. Sabéis que suelen ser dos cargadores, pero si le metemos muchas balas en la cabeza, suele ser uno. Vale, perfect. A ver, me voy a hinchar aquí un poquitín. Ahora abriremos una puerta, veremos qué es lo que tenemos. Tengo una sensibilidad un poco rara. Ya veis que como que giro y no me encuentro donde debería, pero bueno, no pasa nada. En World War no tenemos la opción de subir la sensibilidad al mando de Xbox, pero bueno. Vale. Bien. ¿Cuántos quedan? Me la he jugado a cuchillo. Bueno, llevamos el Queer Revive, que ya nos han robado uno. No creo que nos roben dos. Usted. Usted. Vale. Vamos a abrir. ¡Hostias! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, compañero! A ver, la caja está en el otro lado. Vamos, directos. A ver qué armas nos esperan por allí. Bueno, el mapa está muy bien hecho, eh. O sea, parecía que estaba en acta un tranquilamente. Estos en plano este han hecho aquí una especie de invernadero. ¿Tiene pinta? Está la Coz también. Y a ver. Hostia, no puede ser que me toque un DSR de primeras, tío. Pero bueno, da igual. Vamos a seguir tirando. Voy a intentar sacar. Tampoco quiero mirar. Hostia, está la máquina de guerra. He me echado a uno que parece ser que va a volver a Black Ops 3. Una de las armas míticas de multijugador que tanto vicio lleva la peña con esa. No sé por qué. A mí no me gusta un KB S12. Y no tengo más pasta. Por cierto, soy Rusman. No tendréis Telen, ¿verdad? De cabezas. Ni de coña, Begoña. Vale, ¿y este de Naktan se podrá abrir? ¡Ah! Tengo la duda, eh. Tengo la gran duda. La S12 dispara distinto. Que como disparan Black Ops 2, desde luego. Pero bueno. Hostia, y tampoco te creas tú que mata tanto. A ver, vamos a sacar esto. Que esto sí que va a matar seguro. Y además creo que... Sí, señor. Con un tiro al pecho. Y una apuñalada. Lo que pasa es que estos zombies son un poco cabrones. Porque me estoy dando cuenta que... O sea, te pegan. Por mucho que les quede un toque para morir en la apuñalada, siempre te la llevas. Vale. Puntos. 1870 más, por favor. Quiero pillarme el titán. La verdad. No me siento muy a gusto. Es como que... Yo sé, el mapa sí, nos lo sabemos, ¿no, gente? Pero el problema es que... Oye, está guapo, tío. O sea, por fin sacan un mapa remasterizado de Naktan. Que tiene buena pinta. O sea, ya era hora, macho. Uepa. Eh... A ti te la pego, está claro. Vale. Me voy. Vamos a ver si podemos comprar el titán. No llevamos mucha pasta tampoco. Pero bueno. Por lo menos. Asegurar un poquito la partida. Llevamos el curry bake también. Y me molaría un montonazo saber. Es que... O sea, esto, ¿cómo coño lo abro? What the fuck? O sea, ¿qué cojones me estás contando? No creo. ¿Dónde van? ¿Dónde vais? ¿Qué cojones acaban de hacer los zombies? A ver, tengo el dilema. Voy a dejar un zombie tuyido, tío. Adiós. Voy a pillarlo ya. Tengo el problema de... ¿Qué cojones? O sea, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿No abro un easter egg para abrir el titán? Es que no tengo ni idea. ¿Y esto? Tampoco lo podemos abrir. Esto tampoco. Vamos a ver si hay paka punch. Lol. Esto no se puede abrir. Esta sí. A ver... Y esta se debería poder abrir también. Pues no se puede abrir. Vaya tela. Hostia, esto está como el respawn de... Dem, gracias. Crack. Te lo agradezco muchísimo. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque... O sea, zombies aquí van a venir... A casco porro. Por lo menos... Te voy a matar. Y a usted también. Y... A usted también. Joder. Estoy en un muy mal sitio, tío. Estoy en un muy mal sitio. Tío. Toma. Pillar cabrones. Adiós. No, lo podías haber dejado de otra manera. A ver... Es que vamos sin el titán y no, no, no. No, no. Ya sabéis que no. Ya sabemos todo el mundo que no. Me quedo blulu. Yo qué sé, tío. Y además hay una mosca por aquí. Las mosques en los customados es como que tienen atracción. Es ponerme a jugar un custom y aparece una mosca. Esto es ley de vida en mi canal. Que no sepa por qué no os preocupéis. Son cosas secretas que tenemos los suscriptores de aquí. 32 balas. ¿Qué coño? ¿Ha dejado de ser... ¿Automática? What the fuck? O sea, dispara de una en una. Hombre, usted. 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 6.450. ¿Qué coño hago con el titán? Güey. Nevera. Debe haber. A ver, y por la parte de arriba. Speed cola. Vamos a cogernos a speed cola. What the fuck? Hostia, que hay electricidad también. Eh. A verla. Ahí la. Ahora nos falta... Me voy a ir a la otra parte de arriba. Porque el titán ahora mismo... Oye, no lo podré comprar de un tiro. Es que ya... O sea, dudo. No. A ver de que no lo haya dado. Chico. No sé. No sé. ¿Qué quieres que haga? Quiero el titán. O sea, es mi próximo objetivo. Llevo pasta. Vamos a abrir esta parte de arriba también. Tiene que haber algo. Algo que me deje comprar en algún lado. Para comprar el magnífico titán. Doble tiro 2.0. Esto supone que debería reventar. Me voy a pillar la MP5. Por la S12. Hostia, que poquitas balas. Madre de Dios. O sea, me quieren hacer sufrir. Que flipas. Ah, vale, vale, vale. Debe estar aquí dentro. Para abrir la puerta. Aquí puedo comprar la PW. Por mil. O ya está. Ahora sí que sí. 50 y 100 balas. Tenemos el doble tiro. No llevamos titán. Porque somos así de pargueras. Pero por lo menos vamos a intentar aguantar esta rondita. Y hacerme 3000 puntos para abrir eso que hemos visto. A ver, el doble tiro debería de reventar, ¿no? Hostia, la PW me acuerdo del Black Ops 2. Qué maravilla de arma, tío. En los zombies es que esto te lo compraras en la pared. Esto era maravilloso. 50 balas y 200 de cargadores. Tú sabes los puntos que te hacías con eso. Es que te salía totalmente gratuita. Y no solo eso. Que abrías el mapa con ese arma. Era magnífico, macho. No sé lo que me han dejado. O sea, cabún. Vamos a darle una vuelta. A ver si puedo pasar por aquí. Sí. Mucho zombie. Más de lo que a mí me gusta. Más de lo que a mí me gusta, la verdad. Y además que aquí no está situado exactamente como debería. Y puedo pasar por medio. Pero ellos también pueden pasar por medio. Entonces estoy un poco... Pero bueno, a ver. Necesitamos... Venir aquí. Vamos a probar. Hostia, la MP5 revienta esto, ¿eh? Con el doble tiro. Vale. 3000 puntos. Llevarlos, los llevamos. Vamos a apagar la puerta del medio, que es la que... Coño, qué susto me has dado, cabrón. Debe estar por aquí. ¡Ahí está! ¡Ah, sí! Si es que se veía venir. ¿Qué hace este hombre aquí en medio? Madre mía, tío. Vale, pues nada. Nos toca pasar ronda por pelotas. Y aquí hay algo más. ¿Qué pueda hacer o pagar? Una AK. Nick Leymor. Hola. Adiós. ¿De dónde va? A mí siempre me han llamado la atención estos zombies que de repente pierden la cabeza. Ya. Reaccionó. Reaccionó. ¿Por qué se van? O sea, ¿por qué se les va tantísimo la flopa? Aquí debería haber una bebida. Sé que hay prestigitación, titán, doble tiro, corrida, las típicas de siempre. Luego hemos visto también esta mina pila. Coz, que por cierto, el pavo, lo digo que se lo ha ocurrido. O sea, mirad las texturas de la Coz. Muy guapo. Muy guapo. Me mola. Me mola. Por fin han sacado un mapa de... De Nacta, aunque tiene buena... Hostia, seis balas. Hostia, tú. Nada mal que llevamos la MP5, que al menos de dos balas parece que mata. Pero creo que vamos a intentar hacer toda la pelota. ¿Que morimos? No pasa nada. Bueno, sí. Pasa. Perdemos el doble tiro. Y el Queer Revive. Pero dentro de lo malo, la partida no se acaba. Así que nos va a tocar hacer toda la pelotingui. Con la cacuela que llevo de... De arma y de bebida así. ¡Uepa! Hostia, que susto. He escuchado por el lado demasiado cerca. A ver, voy a intentar volver por aquí. No me encierren, ¿vale? Vale. ¿Entramos? Entren todos, por favor. Gracias. Y me voy. Vale. Voy a esperarles. No, no les voy a esperar. Madre mía, tío. Ya estamos con lo de antes. Como esto no está igual, es como que intento juntar como en knockdown normal y no se puede. ¡Ahí voy! Hola. Tal cracks. 27 balas por aquí, otras 27 por allá. Y tenemos munición. Así que... Ya que estoy. Gastamos todo. 4.080. No eres el último. Si no correrías. Me voy. Están saliendo más, creo. Hola. ¿Titan puedo? ¿Me dejan libertad por hacerlo? Madre mía. Y él... Hostia, ya sé dónde va a estar, tío. Es evidente. Estoy pensando que menos falta. ¿Y aquí cómo subo? ¿Tú crees que puedo? ¿El qué, Poker? ¿Crees que puedes el qué? Eh... Subir arriba. O sea, si no, ¿para qué coño tiene un pasadizo de izquierda a derecha? O sea, no lo entiendo. Míralo. ¡Ay! Voy a intentar subir porque ahí arriba... Tiene que haber agua. A ver, que ahí vamos a estar tranquilo, aunque es un poco tontería hacerlo con esto. Porque nos dan los mismos puntos, pero bueno. Vale. Más. Bien, perfecto. Usted muere. Tenemos un por dos magnífico. Guay. Vale, se nos fue la calavera. Pero lo que tenemos que hacer es más puntos a mansalva. Quiero darme en Presti. Para pillarnos Presti. Y poder tirar de caja. Quiero abrir el... Es que seguro que tiene algo, tío. El Bunker de Nacktown. Con todos los misterios que ha traído esto de cola en el Black Ops 2. Y de cola no me refiero a pitos, ni penes, ni pollas. Me refiero a... Pues cola, tío. Que se ha hablado muchísimo de él, vaya. Menos mal que no la ha pillado. Me voy. Vale. Usted. No se puede abrir. Usted. Tampoco se puede abrir. Por nada. Da igual. Esa se tuye. Vale, guay. Y... Vamos a ir a pillar Presti. Seguramente tiramos de caja. Nos falta. A ver, voy a intentar subir arriba. Que antes me he caído como un pollo. Un parguera. Ahí voy. Vamos, pero que aquí no llego ni de coña. Igual aquí. No lo sé. Chicos, pues... O sea, o no tiene pack a punts. O estoy drogadísimo y no lo veo. ¿Estará dentro a la izquierda? O sea, me quedan dos salas por abrir. Que sé que se pueden abrir. Esto no se puede abrir. No sé por qué. Aquí tiene que haber algo. O sea, qué cojones. Ni peta. O sea, la granada ni peta. Vale, está minado. Nos va a venir bastante guay. Y por supuesto, nuestra querida... Me cago en la Presti. Que no. Caben más de cuatro bebidas. ¿Y dónde está...? Ay, Dios mío. Es que si tiene final me da mucha... Mucha cosa dejarlo por aquí. No sé. Igual hay que llegar a Ekeronda. Vamos a pasar un par de ronditas más. A ver. ¿Dónde está el zambitullido? Lo habíamos dejado aquí en medio. Ojo que aplastante debe estar por aquí. Ahí. Hola, crack. Vale. Y... Pues no lo sé. No lo sé. O sea, estoy ahora mismo bastante pillado. Igual es en cooperativo. Yo estoy haciendo aquí el parguela. También puede ser. Algo. Algo por aquí. Aparte un maniquito ca huevos. Voy a intentarlo otra vez. Da igual. Que pase lo que pase. Claro, igual me hacía falta esta min-up. Para correr un poco más. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Y bien? Los tambis que hacen ahora. Dime que esto está preparado para subir. Porque es que si no se van a quedar bugueos. ¿Dónde van? Quiero verlo. ¡Hostia! Y tanto que está preparado para que vengan. Pues nada. Ir viniendo en fila. Cracks. ¿Que vais a pillar cacho? Uh. Madre mía. Además con un por dos. Vale. A ver. PW. Que hace menos daño. Y nos vamos a hinchar más. Madre mía. Madre mía. ¿Qué cojones es aquello? Un oso. Hay osos. Hay osos. Hay ositos escondidos. Algo. Qué hijo de puta. Pues para quitar a aquel te cagas, eh. Ahora ya es el momento en el que te empiezas a rayar sin saber si realmente te has dejado algo por ahí. Tiene que haber un osito súper escondido en algún lado. Hmm. Y se nos abrirá algo. No creo que haya canción oculta, la verdad. Aparguelas. Tú y yo, si me gustan. Vamos a dejar a ese de momento. Vamos a dejar los dos. A ver. Hemos pillado un osito. Vamos a buscar el otro. Supongo que estarán dentro del mapa, pero habéis visto que ese tampoco se puede acceder. Madre mía, tío. O sea, cágate, ¿sabes? ¿Por qué me meto en estos fregados yo? No lo entiendo. No lo entiendo. Es que no lo puto entiendo. Alberto, estabas muy bien sin haber visto los osos. ¿Por qué te metes en estos malditos fregados? Tú solo. No lo entiendo, macho. ¿No está alguno en la torre esa? No. ¿Y esto? Por probar. Total. Vale, pues nos faltan dos ositos, gente. Y los vamos a buscar un poquitín. Llevamos 11.000 puntos, tío. O sea, es que tiene que haber algo más. Está claro, es evidente. Han puesto que el mapa estaba súper guapo. Y doy por hecho... Que como los haya puesto... Es que ese no se ve desde... Joder, chaval. No me lo puto, creo. Qué coño es aquello de allá. Es una valla, sin más. Alberto, no te me vengas arriba, tranquilo. Respiramos hondo. Vamos a buscarlo. Voy a intentar mirar por todas las partes de fuera. Me jodiría bastante que lo vierais vosotros y no yo. Que me va a pasar en alguna ocasión y voy a decir... No lo encuentro, la toma, por culo, me voy. Pero... Fijaros bien, ya que estáis, por favor. Fijaros bien, ya que estáis, por favor. Porque si no lo paso hoy... Lógicamente esto lo subo. Ya me decís dónde están y continuaría desde ahí, perdón. Vale. Yo creo que no va a estar en plan... Sinceramente, no creo que esté súper escondido detrás de una puerta o cosas de esas, tío. Aquí en medio, típicos... O metido en un cubo de estos, tío. Tan cabrones podrían ser, ¿no? No, 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 no. Déjate locuras. A ver, en la barbacoa... Ahora... Joder, me parecía una maleta, tío. Y es el puto Staminup. Oso, por favor. Oso, por favor. Como lo quiera haber escondido tanto como el otro, estamos un poco en la mierda. Hostia, me parecía un osito desde aquí. Miradlo. Me parecía un puto osito. Porque este no será, lógicamente. Madre mía. Pues nada. Pues nada. Que se ha cebao. Se ha cebao, se ha motivado, se ha venido arriba y nos la ha liado toparda. A ver, aquí arriba... Hostia, ahí veo una habitación que no cabe aquí. O sea, esa habitación... ¿Cómo llego a esa habitación? Los zombies están viniendo. Pero bueno, no tengo ningún tipo de prisa. Ahí hay una cabeza de un maniquí también. Algún osito, por favor. Que tengo que mirar todo, tengo que mirar todo. Y así de paso lo veis vosotros también. Vale, confirmamos que en esta casa no está, ¿verdad? Vamos a confirmar rápidamente. Da igual. ¿Y aquí? Hostia, dentro del bus. Dentro del bus. Dentro del bus. Dentro del bus había uno. O aquí en el coche, en la esquina. Por aquí, yo qué sé. No creo que sea tan cabrón de haberlo puesto súper jodido. El primero es chungo de cojones. Pero como haya querido, ese es fácil, ¿sabes? A ver. Vamos por aquí. Nada. Ya lo habíamos mirado, pero por asegurarme, no puede ser. No, tío, es la de la grúa. O sea, mira hasta donde estoy mirando ya en plan enfermizo. Porque, oye, y si con un osito puedo abrir ya una puerta. Vamos a probar. Esto no se puede abrir. Esto no se puede abrir. Esto tampoco. El osito debe estar escondido en algún puto lado muy random, tío. Lo peor es que llevamos uno. Y quedan dos. Y no he encontrado un segundo. La basura tampoco está. Las esquinas tampoco. Tampoco. What the fuck. Tampoco. Luego me pondréis en los comentarios. Tío Poker, mira macho, en el minuto 17 y 30 te lo has dejado. Y claro, pues me volveré todo loco, me explotará la cabeza y os insultaré. Mira, ¿sabéis cómo soy? No, hombre, no, es último, no. Igual lo primero un poco. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago con mi puta vida ahora mismo? Puerta abierta. No serás tan cabrón. Es que no puedo creer que vayas a ser tan cabrón. Igual solo hay uno. Y en el momento que le disparas, pues sale otro. Y después otro. O sea, que igual solo tenemos que buscar uno. Vale. Está claro que aquí no hay nada. Amigo, ahí me podía subir yo en Blackboard 2, creo. Por aquí. Todo esto de lo que hemos mirado, gente. Me estoy rayando. Un palomo, una escoba. Una cosa muy rara ahí. Que parece un meteorito, pero no sé lo que es. Es azul, cosa rara. Ay, Dios mío. Gente que hacemos, gente que hacemos, por favor. Espero que hayáis estado buscando, si no, sabéis que me enfado bastante. Voy a mirar por curiosidad si esta puerta ahora se puede abrir, que lo dudo. No, era bastante lógico. Y voy a mirar si la otra puerta se ha abierto con ese osito. Pero que ya la hemos visto antes y que tampoco. Por favor, en serio. O sea, pido eternamente... Creo que he mirado a todos los lados. Es decir, el osito ha tenido que aparecer en pantalla. Si no lo habéis encontrado y no hay nadie que en los comentarios lo esté poniendo... Ponerlo otra vez el vídeo. Ponerlo otra vez, echar... Llevamos dos. ¡Qué hijo de puta! Pero tú, que se hace va muchísimo. Que es que se hace va muchísimo. O sea, que el tercero puede estar en cualquier puto. Claro. Que es que si solo se visita sombras desde aquí. Que desde aquí ya ni se ve. Ni desde aquí se ve. Madre de Dios. O sea, que puede estar en un lado donde solo lo veamos de una. Llevamos dos. O sea, es importante. We need to find it. We need it. Yo creo que va a estar por el lado opuesto al que estamos ahora mismo, la verdad. Pero es que ahora mismo ya lleva una rayada bestial. De las que escuecen. Ahora mismo me siento y ni cago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, 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 no. Esperemos que no sea una canción después, ¿sabes? Porque entonces ya sí que viene el flameo extremo. Vale, llevamos dos. Llevamos dos. Y están jodidamente escondidos. Dentro de casa yo creo que no van a estar. Creo que van a estar en el exterior. Entonces lo mejor que podemos hacer es mirar y asegurarme de que no está en ningún puto lado de esto super mega ultra oculto. Vale. Eh... Ya viendo el primero dónde estaba y viendo el segundo dónde estaba, ya sí que me acojono, pero vamos. ¿Qué puede estar ahí? No lo veo, ¿sabes? No veo nada por aquí. Vale, me voy a ir a los laterales de los mapas. Bueno, de los mapas como si fueran varios. Pero vamos, creo que me habéis entendido. En plan aquí. Mirar por todo esto. No creo que me ponga en plan... Cogerme un franco, ¿sabes? Si hace eso es porque se le ha ido mucho la pinza, tío. Pero quién sabe, voy a estar por aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y aquí, en esta esquina tampoco... Creo que se me está yendo bastante también la flapa a mí, ¿eh? En plan... Buscando en sitios donde creo que nunca va a estar. Dios, me había parecido, ¿sabes? Pero es el putosito de la caja. Los columpios... Aquí creo que no miro en ningún momento. ¡Oh! Déjame salirme del mapa y te lo encuentro, te lo juro. Bueno, pues chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Además, el vídeo ya se ha quedado bastante largo. Habrá una parte 2, pero solo si vosotros cumplís la otra parte del trato. Yo he encontrado 2. Solo tenéis que encontrar 1, cabrones. Así que darle caña, revisaré, perdón, los comentarios, pues cuando hayáis visto este vídeo, o sea, al mismo día. Y si lo habéis encontrado, seguramente al día siguiente tengáis la siguiente parte, pues eso, encontrando los ositos, como habéis dicho. Me da mucha rabia, ¿eh? O sea, no creáis que no me jode. Voy a mirar por última vez. Dentro del bus. Porque podría ser lo más normal del puto mundo. Al lado del conductor. ¡Viva nuestro conductor! Que le pasa en la cara. Adiós. Y abajo. No veo nada, tío. En el carro, quizá, en mitad de algo, todo oculto. No lo sé, pero por favor, decirme su ubicación. Seguro que no lo habéis encontrado, tío. Seguro que no lo habéis encontrado y estoy aquí yo, padeciendo. Como siempre, chicos, si queréis esta segunda parte, como os he dicho, justo se pasa la ronda perfecto. Decirme dónde está este tercer osito. Y, por supuesto, bueno, demostrar con el botoncito de like que el mapa está guay. Una vez que nos sacan un acta, aunque está guapo de cojones, pues qué cojones, habrá que apoyarlo un poco, ¿no? Un saludo para todos, chicos. Como siempre, el link de descarga en la descripción por si queréis investigar vosotros también ese osito. Y nos vemos de acá un par de días, suponiendo que sí lo habéis encontrado. Un saludo para todos, like favorito, y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.